Cumple 50 años, cuenta primavera de su indiscutible, medio siglo, que se pueden llegar a Dios, que se han cumplido en el cumpleaños de hoy, cuéntanos. Ha levantado por la que no tiene, tiene los otros, por la que no tiene los otros, por la que no tiene los otros, por la que no tiene los otros. ¡Oh, joder, guapavientes! ¡Enfantado! Ponlo un poquito por detrás. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno y 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